Saludamos en Roma, Italia, Alberto Chinchilla, excomunicador especializado en asuntos del Vaticano, subdirector de marketing de Rome Report, una agencia de noticias independiente con base en Roma, especializada en cubrir al Papa y al Vaticano. Bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches. También nos acompaña en Miami, en Florida, Daniel Álvarez, esteólogo de la Universidad de Harvard. Señor Álvarez, bienvenido al programa. Gracias por invitarme, un placer estar aquí con ustedes. Y en nuestros estudios, Luis Daniel Londoño, humanista, licenciado en teología, filósofo, además comunicador social, escritor y columnista. Bienvenido al programa. Muy amable por la invitación, gracias. Muy amable por acompañarnos. Quiero comenzar con el señor Chinchilla en Ciudad del Vaticano. A propósito de la jornada que terminó con humo negro, si bien era previsible que en la primera votación no hubiera todavía Papa, sí se puede leer algo ya de este encuentro cardenalicio. ¿Las cartas fueron destapadas? Sí, así es. Pero bueno, como muy bien decía, en este primer día de cónclave, las previsiones eran estas. Las previsiones eran que la primera fumata fuese negra, toda la expectación, ya todos los peregrinos en la plaza de San Pedro estaban atentos, ensimismados ante la grata espera de esta primera fumata, que como decía, fue negra. Y todos quedamos emplazados para mañana, para las próximas votaciones de los cardenales, del colegio cardenalicio, los cuales están allí buscando quién será el sucesor de Pedro, el próximo sucesor también de Benedicto XVI. Ahora, señor Chinchilla, usted que conoce muy bien lo que ocurre en el Vaticano, por lo menos los cardenales ya saben quién es quién, quién tiene más fuerza, cuáles pueden ser los favoritos. En medio del secreto absoluto ya empiezan a perfilarse los nominados al próximo Papa. Así es, es verdad que con toda esta marea de medios de comunicación que ha habido estos últimos días, desde la renuncia a Benedicto XVI, pues, quieras o no, cada uno de ellos, los cardenales, han ido viendo un poco quién es quién, como decía, sabiendo un poco más de cada uno, conociendo un poco más los perfiles más humanos también de cada uno de estos cardenales. Y es verdad que entre los medios de comunicación estos días se están empezando a hacer quinielas, ¿no? Quieras o no, con un acontecimiento de este calibre, un acontecimiento de esta incertidumbre como estamos viviendo ahora, pues, conlleva que muchos medios de comunicación comiencen ya a lanzar sus favoritos. Y es verdad que países de América, con cardenales muy destacados en este cónclave, pues, ya están sonando como favoritos para futuro Papa. Ahora, quiero que nos cuente cómo está la plaza de San Pedro. Pudimos ver una vez emanaba humo negro de la chimenea la gente dispersándose. Sin embargo, usted que estuvo desde tempranas horas de la jornada de este martes, ¿estaba abarrotada la plaza? ¿Cuál era el ambiente, la expectativa? Bueno, el ambiente, la verdad, es que también es algo histórico, ¿no? Digo, como todos los peregrinos se están concentrando desde primera hora de la mañana, porque saben que es un momento histórico para la Iglesia, saben que estos días, pues, de aquí va a salir un líder mundial. Digo, es un líder que va a propagar la fe a todo el mundo. Y por ello están, pues, desde jóvenes y no tan jóvenes de todas las partes del mundo que se congregan durante estos días, han venido de propio a Roma, aquí al Vaticano, pues, para rezar, ¿no? Por el próximo Papa, por el próximo sucesor de Benito XVI. Y tanto durante esta semana como esta mañana, a lo largo del día, pues, han ido congregando en la plaza miles de peregrinos para ello, para dar su bienvenida al que será el nuevo sucesor de San Pedro, ¿no? Y a ver si en los próximos días, si no mañana, pasado, podemos tenerlo, ponerlos ya aquí. Ahora, quiero preguntarle en Miami al señor Daniel Álvarez, ¿qué se pudo leer de esta primera jornada? Si bien hubo humo negro, pero para nuestros televidentes, ¿qué pudo pasar en el encuentro cardenalicio? ¿Ya hay quienes mostraron su poder, quienes mostraron su fuerza en los votos? No es interesante que el cardenal Sodano, que no está en el cónclar porque tiene 85 años y que no puede ser parte de la votación, en su humilía a todo el colegio cardenalicio, habló de la necesidad de la unidad de la Iglesia, de mantenerse unido. Y eso es un eco de las palabras de Benedicto XVI antes de renunciar, que habló del faccionalismo y las devasiones en la Iglesia. Me parece a mí que dentro de la Capilla Sistina se va a encontrar ese mismo tipo de conflicto. Hay cardenales que quieren algún tipo de papa quizás más reformista, otros que quieren un papa que siga no solamente la misma línea teológica de Benedicto y Juan Pablo II, sino que mantenga el estatus quo antes y que no, como se dice en inglés, rock the boat, es decir, que no haga muchos cambios y no trate de imponer algún tipo de reforma muy radical. Y claro, hay otros cardenales que no conocen a los demás cardenales y todavía me parece a mí que hay un proceso de conocimiento y tratar de averiguar quién es quién y quién puede llevar la Iglesia adelante. Ahora, señor Luis Daniel Londoño, las dos jornadas de votaciones que van a tener lugar este miércoles, pues empiezan a ser claves, a ser decisivas para finalmente saber quién va a ser el próximo pontífice. ¿Por qué? Ya hoy hubo unas votaciones, sin embargo mañana hay unos votos que si se repiten de la misma forma pues no van a ser útiles. Claro, es lógico porque es un proceso, es un proceso que divide varias etapas. La etapa de hoy era previsible, se esperaba que no hubiese humo blanco, hubiera sido un milagro si en el primer día hubiese habido humo blanco. Era previsible sencillamente porque se hace como un sondeo, como un mirar cuáles son las tendencias. Y eso fue lo que ocurrió hoy. Yo espero que mañana, no sé, que salga elegido el Papa, no sé, pero de pronto al interior del conclave sí pueda haber más unidad y por supuesto pasado mañana podríamos tener el Papa. Por lo menos el número de candidatos se reduce considerablemente. Por supuesto, para ese es el proceso. De hecho hoy seguramente ya tendrán, que digo yo, cinco, seis, siete, ocho candidatos y luego se va depurando. Sabemos que es un proceso secreto, no hay muchos datos al respecto, pero uno más o menos se va imaginando todo el proceso que se da dentro del conclave en el Vaticano. El mundo católico espera el nombre de quien será su máximo jerarca. La lista de los candidatos más opcionados a suceder a Benedicto XVI incluye a cardenales provenientes de cuatro continentes. El italiano Ángelo Scola, arzobispo de Milán, y el brasileño Odilo Scherer, arzobispo de Sao Paulo, encabezan el grupo de los papables. La sexta parte del planeta está a la expectativa de quién será el nuevo jerarca de la Iglesia en el Vaticano. Según el más reciente estudio del prestigioso Centro de Investigaciones de Estados Unidos, el Pew Research Center, hay 1.078.790.000 católicos en el planeta. La tarea de elegir al sumo pontífice estará en manos de 115 cardenales. De ellos son solo unos pocos en la línea de sucesión. Ángelo Scola. Este arzobispo italiano de 71 años es el más opcionado para ocupar la silla de San Pedro. Hombre de confianza de Benedicto XVI, lo defendió cuando lo acusaron de inacción por los casos de pedofilia que salieron a la luz durante su pontificado. Odilo Scherer. Brasil, que alberga la población católica más grande del planeta con 126.750.000 fieles, cuenta también con uno de los favoritos para convertirse en sumo pontífice. Odilo Scherer, de 63 años, arzobispo de Sao Paulo, es considerado como un conservador moderno. Más mediático que Scola, tiene Facebook y en Twitter, su cuenta supera los 29.000 seguidores. Mark Oblet. Este canadiense de 68 años es el presidente de la Comisión Pontificia para América Latina. Es uno de los favoritos por su gran conocimiento de la Iglesia del continente. El purpurado es conocido como el Cardenal de Hierro por su férrea defensa de la ortodoxia. Sin embargo, su postulación podría haberse truncada por la publicación de una lista en la que su nombre está incluido, junto con los de otros 11 cardenales, por haber encubierto supuestamente casos de abusos sexuales. Peter Tulkson. Es el africano con mayor opción a ocupar el trono de San Pedro. Este arzobispo de la ciudad de Cape Cows, en Ghana, es reconocido como un hombre dialogante, progresista y a favor de los más necesitados. Su candidatura podría estar opacada por haber difundido un video supuestamente anti-islámico que habla sobre la alta tasa de nacimientos de musulmanes en Europa, hecho que llevaría a esa religión a dominar el continente. Si bien hay opcionados, no hay un fuerte favorito. La cifra de papables llega a extenderse incluso hasta 10 candidatos. ¿Quién será el nuevo pontífice de la Iglesia Católica? Solo el humo blanco lo dirá.